Traxium, sed bienvenidos al tercer episodio de la serie con los carlistas, estoy subiendo un poco el volumen porque creo que se oía un poquito bajo el volumen del juego y bueno, al final del capítulo anterior nos alzamos en armas contra los nacionales y vamos a ver si somos capaces de ganar la guerra, que sería interesante, ¿vale? Entonces, tengo varias ideas de qué podemos hacer Lo importante sería, por supuesto, tomar Asturias y el País Vasco sin nosotros perder territorio, que eso creo que es lo más complejo Entonces, me gustaría hacer lo siguiente, ¿vale? Estas tropas, vale, vamos a empezar Vamos a empezar cargándonos todo esto, yo creo Vale Y vamos a meter a estas tropas de aquí Y a estos ¿Cuántos tenemos seleccionados? 24 justos Vale Vamos a poner a Miguel Cabanellas de general Muy buena, Sisma La tienes que ganar, yo espero que sí, tío Pero la verdad que estoy un poco tenso Y vamos a poner que hagan este frente Vale Entonces, estos dos Se tienen que venir aquí Tú te vas a venir a Bilbo también Tú vas a empezar a atacar aquí Tú también vas a empezar a atacar aquí Y todos estos los vamos a meter en otro frente Que va a estar liderado por Keipo de Llano Y su frente va a ser este ¿Vale? Entonces el tema es el siguiente Quiero que empiecen atacando ya ¿Vale? Y a ver si ocupamos rápidamente el frente Que sería algo interesante Abilición de la ley salica Que viene el solutismo en verdad Bueno, de momento Aún no está Aún no tenemos un rey En España Lo tenemos que conseguir colocar Ahora es Battle Royale Con... Se duras en partida multi En teoría los miércoles Vamos a empezar a hacer En teoría los miércoles Vamos a empezar a hacer partidas Con... Que os podéis unir vosotros libremente ¿Vale? Entonces avisaré de la hora, etcétera Y de cuando hago el host Y estas cosas Pero bueno Tenemos que ir viéndolo poco a poco ¿Vale? A ver, le damos a Play ahí Vamos a ir un poquito lento A ver si aquí podríamos tomar territorio En verdad, ¿no? Si podemos aprovechar Para ganar todo este terreno Digo yo Que ya que es gratis, ¿no? Bueno, que es terreno que era mío, ¿no? Que coño, o sea Vamos a ir yendo muy poco a poco Intentando ganar todo lo que podamos A ver si estas tropas llegan rápido Ahí estamos al 94 Y no renunciamos a los ideales carlistas Que esto es Aunque Colaboramos con la falange En nuestro primer alzamiento Ahora está claro Que ceder en nuestros ideales Es equivalente A la tradición Si la falange No acepta nuestras exigencias No nos quedará más remedio Que acabar con ella También Pasamos a llamarnos Comunión tradicionalista Y tenemos bonificación de ataque Contra el país Contra el país Entiendo que Contra La España nacional ¿Vale? Entiendo que es eso Vale, aquí llegamos rápido Molaría Cerrarles A ver si aquí Vamos tomando territorios Rápidamente No tienen mucha moral 94 Me gustaría aventurarme A atacar aquí A ver si estos se mueven rápido Muy buenas Sixthormento Hola a todos Los que estéis entrando Insurrección anarquista En la guerra civil española Vale Como digo Vamos a intentar ganar Todo el territorio Que podamos Rápidamente Si podemos llegar A Zaragoza O Huesca Los anarquistas También le están dando Por el culo Eso es una gran noticia Básicamente El Estado Los Estados Nacionales Aragón Y Italia Nos cancelan Envío de suministros Es lógico Ya no estamos En su bando Vale Parece que Bilbao No lo ganaríamos Y esto tampoco Parece que lo ganaríamos Y el Reich Alemante Nos cancelan Los suministros Vale No estamos asignando Alas de misión Vamos a asignarlos En el este de Iberia A ver si podemos ir ganando Por aquí Vale Que más cosas podemos hacer Nos están enviando Fuerzas Bueno Se nos van los voluntarios Lógico También Lo tengo todas Con misión asignada No A ver Decisiones disponibles Ofensiva de Galicia Esto la verdad Que me da igual Vale No vamos a hacer Nada de esto De momento Falta de producción De equipo Que nos falta Cazas No estamos haciendo cazas A ver Tenemos una fábrica militar Es bastante lógico Que no hagamos cazas Vale Podemos llegar a Madrid A ver si podemos ir ganando Todo el terreno Incluso ir a Toledo Algo así No sé Si podemos hacer Que se vayan rindiendo Noventa y cuatro Noventa y tres Cincuenta y cuatro Venga A ver si llegan estos Rápidos Por Dios Va este ya va a entrar A estos nos meteremos Un nuevo frente pronto Ah si podemos llegar a Madrid Estaría de puta madre Pero a ver Por aquí me están parando Un poco Quieras que no Sabes Pero bueno Se han quedado por ahí Las tropas de la falange Supongo que no está mal Estos a donde van Están yendo arriba Si podemos echar Una mano por ahí Por aquí hay alguna ciudad Vamos hasta Badajoz Vale parece que podríamos Entrar en Madrid Y tenemos fábricas civiles Libres Que vamos a emplearlas En hacer Infraestructura Yo creo En Castilla Por ejemplo Es partida histórica O es random Es partida con los carlistas No es muy histórica Si la ganamos La gente no confía En que la ganemos Pero yo creo que sí Venga por dios Móvelos rápido Vale Ahí le podemos Rodear Vale Estos deberían llegar A Madrid Venga Paradme a los de Pamplona Por dios Que dentro Se mueven los cabrones Tío Vale Aquí va a llegar Esta unidad Pues casi Vamos a echar Un cable en Bilbao Vale me han parado Pero Madrid Deberíamos tomarlo Aunque nos paremos Ahora un poco Todas las provincias Gratis que Tomemos Quédate ahí Defendiendo Mejor Tomar Madrid Está de puta madre Bajo mi punto de vista Vale Se van llegando Estas unidades Al norte Y acabamos pronto Con Asturias Y tal Porque todo eso Luego lo vamos a distribuir Al resto del país Y eso nos va a venir De puta madre Vale Tú este ataque Páralo Que no va a ningún sitio Y tú muévete aquí también Aquí hay un aeropuerto Y si llegamos a Huesca Estaría genial también A ver Aquí podemos rodearle Creo que sí No, ven de aquí Con este vamos a echar Un cable en Bilbao Chunga la cosa De momento Te diría Que no Pero Se puede complicar En cualquier momento Así que vamos a ir Con mucho cuidado Vale Aquí por ejemplo Si tenemos que echar Un cable En cualquier lado Etcétera Pues intentar hacerlo ¿Sabes? Aquí por ejemplo No están atacando Vamos a evitar Más tropas en general Así que ¿Esta dónde va? Me voy a echar Un cable aquí ¿No? Vale Lo que digo Me gustaría acabar Muy pronto Con lo de Asturias y tal A ver si es posible No, esto está apoyando Vale 94 A ver si podemos Ir echando a la gente Y tal Y todas las provincias Que podamos tomar Que estén libres Pues coño ¿Sabes? Vale Eventualmente Podemos llegar a Toledo O algo así Una vez la secuna A ver si aprendo algo Bueno Yo no soy Muy allá jugando al joy Pero voy a intentar Jugar bien ¿Sabes? Mínimo 70% Aquí vamos a necesitar Más tropas Y esta se está yendo Aquí A cuenca Nada Que se venga Aquí a echar un cable Son buenas tropas Y aquí Deberíamos ir Bastante Bastante Sobrados Si podemos Forzar Que se vayan Retirando Y esas cosas Vale Y todo el terreno Libre que podamos Tomar Habría que intentar Hacerlo Este va ahí abajo Vale Estoy jugando muy lento Chicos Porque tengo que Controlar muchas cosas ¿Vale? Por eso no vamos a subir La velocidad Ni vamos a hacer nada Loco Todas las provincias Que les ganemos Están genial ¿Vale? Uf Esta casi que se venga Aquí a atacar Vale Aquí por ejemplo ¿No? Vamos a intentar Rodear aquí A ver si es posible Aunque sea Cruce de río Vale Tenemos demora Perfecto Y tenemos bonus Además en defensa Móvil De puta madre Podemos gastar Experiencia En sacarlo Bueno En 50 días Sería otra cosa En verdad Vale Esto aquí Hay Territorio libre Vamos a intentar Avanzar todo lo que podamos Como digo Esta llega ahí Eh Bueno Si ganas la guerra Continuas con la serie Mi idea es continuarla Tío Pero hay que ganar la guerra Que eso es Importante Esta cara ahí Esto es Portugal ya Perfecto Vale 72% Y aquí 43 Porque este ha parado De atacar Bueno Deberíamos haber esperado Un poco más En realidad Pero bueno A ver si vamos Consiguiendo que se retire En algún sitio Tío 96 Este tiene que caer Tío ¿Cuánto está? 2 con 8 Venga A ver si se van Retirando algunos Que puede que reciban Recursos Y tal Aquí vamos a atacar Con este Aunque es guarnición Pero apoyados Con estos El tema Cruzada contra la democracia Está cheto Ya A ver si lo conseguimos Sacar pronto Esto estaba Aquí En cruzada contra la democracia Tenemos que terminar Con este foco Y luego vamos a poder Cruzada contra la democracia Que como dice El jefe fake Está muy cheto Porque nos da Un bonus enorme Contra Huesca 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 Los países Contra los que estamos En guerra Así que No Concretamente Contra La España Con la que estamos En guerra Vale Hemos tomado Una provincia Perfecto Y esta ¿De dónde es? Ay Dios Atacad ahí Por favor Vale Hay alguna que esté parada Este está parado Vamos a ir atacando Vamos a insistir Aunque no tomemos Oviedo de primeras 95 Ellos pueden retirar Las tropas Y tal Está claro Pero bueno Todo lo que podamos Ganar por ahí Está muy bien Aquí habría posibilidades De embolsar Si entramos aquí Y parece que tomamos Toledo Y embolsamos Por aquí Así que Perfecto Améard Desaparece Aunque aquí Creo que nos van a parar Llegan ellos antes Y tenemos más o menos Todas las fronteras Cubiertas Así que No va mal la cosa A ver si Acabamos con los de Bilbao Con los de Pamplona También Y todas las tropas Las relocalizaremos Y aquí nos hemos Nos estamos comiendo Una mierda Pero esto creo Lo ganamos Vale Tengo la flota Podríamos emplearla También Estos están moviendo Sabedios ¿Dónde está? Bugueadísima esta tropa Vale Vamos a moverla Zaragoza Vale Huesca No lo tomamos Al final A ver si vamos Embolsando un par de unidades Aquí no ha habido suerte Al final Pero podemos insistir Aquí Nada No hemos llegado A tiempo Para embolsar Vale Aquí hay una Provincia libre Efectivamente Aquí hay otra También Todo lo que sea Ganar provincias Está De fruta madre Y aquí se para El ataque Que seguir insistiendo Ahí Deberíamos ganar Perfecto Hemos tomado Bilbao Vale Pues aquí Yo creo que lo suyo Va a ser mejor Localizar Estas tropas En el frente De Aragón Por ejemplo Intentando por ejemplo Dividir A los anarquistas En vez de mandar Más a Oviedo Porque en Oviedo En Asturias Yo creo que estamos Bien de tropas Quieras que no Así que vamos A ir formando Un ejército Por aquí Que se vaya a dedicar A hacer una ofensiva Hacia Barcelona Vamos a ponerlos así De momento Que vayan yendo Y ya digo Un poco la idea Tomar Todo el norte De España E ir avanzando Hacia el sur Y eso nos queda Un poco Pues eso Pamplona Y poquito más En realidad Están Cercados Y están rodeados Queipo de Llanos Sufre heridas No Por cierto Estos no están En Con el Mariscal Que eso es importante Y estos Tampoco Pero Han vuelta para el ataque Bueno 82% Principio bueno Para nosotros ¿No? Deberíamos Ser capaces de ganar Vale Vamos a poner Economía civil Vamos a poner Economía de guerra Es muy buena Que no lo habíamos hecho Aunque No se hubiera venido bien La mano de obra Las cosas como son 76% Tío 29 Organización Vale Aquí de momento No vamos a atacar Ni nada Yo creo Vamos a ir moviéndonos Un poco Por donde podamos Eh Oh Aquí hemos embolsado Maravilloso Se haría Explotar Te va a costar más ganar A los anarquistas Que a la república Supongo que te refieres A la En vez de la república A la A la España nacional Vale Esto es para que se salvan Al final Están ahí Bugueadetes Vale Y vamos a por Cruzada contra la democracia Hemos terminado Por cierto Que no lo he dicho Revivir a espirituales Garascarlistas Que nos da Más 10% De apoyo bélico Perfecto Vale Aquí podríamos tomar Una provincia Pero vamos a tener paciencia Tenemos que acabar Con otras Con otros menesteres Antes Y Wow Lo que está aguantando Viedo Bueno Parece que están retirando Así que perfecto Esto deberíamos Aniquilarlo Aquí podríamos ir tomando Terrenos En verdad En vez de insistir Tanto aquí Vamos a ir moviendo Esta unidad A Badajoz Por ejemplo Y esta que nos está Atacando aquí Pues No sé Podría decir Que se fuese Moviendo aquí Por ejemplo Y este aquí Igual Podemos decir Que se venga Aquí Intentar rodear O por aquí Por cuenca Parece que no tienen Muchas unidades Lo cual es Buena noticia Pienso Aunque claro Nosotros podríamos Tener más También Eso está claro Estas están aguantando Una barbaridad 85 Se van retirando A la otra provincia Tal 55 Ah Espero que ganemos Eso a lo largo Vale Como digo Quizá podríamos aprovechar Más huecos Y tal Pero bueno Hay que ir liberando Tropas Están en guerra civil En Portugal Bastante empatados Entre los camisas azules Y el reino O sea que están Llevando el camino Monárquico En Portugal Vale Este ataque Parece que nos lo están Frenando No sé si podemos Entrenar requetes Ahí no me has fijado Ubicación para que salgan Las tropas de montaña Y las podemos Desplegar Perfecto Tres tropas de montaña Que se han asumado Este ejército Y no puedo sacar Un nuevo comandante Mierda Bueno Vamos a dejarlas De momento Los utilizaremos Para tomar Lo de los anarquistas Y tal Venga Esto está en 88 Ya Está en 88 Vamos Bastante Bastante Vamos a esperar Que se recuperen Un poco Las tropas Vale Este está yendo A por Badajoz Aquí hemos rodeado También Pues venga Tú en vez de dar Ese rodeo Vente aquí abajo No No hemos encontrado Una unidad Así que vamos a parar De atacar Yo creo Bueno pues parece Que el ataque sigue Yo quiero pararlo Vale Aunque va Hacia ciudad real Vale Nos lo han dejado La ciudad Así que Vamos a volvernos Para allí Aquí parece que ganamos Estas unidades Parece que están bien Así que Guay Vamos a empezar A atacar por ahí Aquí parece que Hay mucha gente Así que vamos a tener Paciencia de momento Esto parece que No lo ganamos Vamos a ir colocándonos Poco a poco 69 Quizás insistiamos Con alguna más Por aquí Acabamos con esto Antes Quieras que no Eso nos liberara A tropas Etcétera 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 Y aquí No podemos Dejar Hostia Lo que han metido Aquí los italianos Y los putos alemanes Tío Hostia Esto es una putada Tenemos que tomar Una provincia Más Mierda No me jodas No creo que me ganen Aquí ni de coña Ahí estamos Al 81 Ahí tío Habría posibilidades De ganar Pero coño Esto es una putada Han metido ahí Me voy a un de tropas Los alemanes Y tal A ver Podría forzar De alguna manera Que acaba Ser rápido La guerra Este como está Aguantando tanto Tío Sin suministro Ni nada Vamos a intentar Rusiar puntos De victoria Creo que es lo suyo Ellos tienen Menos tropas Que nosotros Se están aguantando Demasiado Tío Pues como Nos tenemos que retirar Aquí es un putado En enorme Deberías poner Las divisiones De África Con general Aparte No necesitas Más comandantes Vale Es cierto Si es cierto Mi anastra Y no está Haciendo nada Cierto Cierto Chicos Bien visto Metemos más tropas Aquí A ver si Le reventamos 87 ¿Cómo le pueden Aguantar Tanto Las tropas Tío Necesitamos Que esta se retire Aquí 100% Venga Creo nos pillen Esta Que no la podría Liberar También Pero cancelaríamos El ataque principal A ver si Van llegando Estos Empezamos A movernos Por los Anarquistas También 25 Le va cayendo La organización Pero super lento Vale Y esto parece Que lo vamos a aguantar Y esto me encantaría Ganarlo Tío Pero no sé Si va a ser posible 7 Tío Mierda Puta Están yendo Con todo Puedo meter ¿Cómo se llama Esto? Ah No puedo hacerlo Lo del último reducto Le pongo una ofensiva En Aragón No puedo ¿No? No puedo hacerlo De Las ofensivas Ya tío Eso se hace En momentos previos De la guerra Por desgracia Ahora esto va muy bien Y quizá podamos Rusiar objetivos Y tal A ver Mi idea es parar Aquí este soldado Tío Con esta tropa Tenemos que parar Este soldado Vamos a entretenerle ya No me fío Y tenemos que tomar Todos los puntos De victoria Que podamos Tío A ver si podemos Liberar alguna unidad Más ¿Este dónde va? No Tú no vayas Por allí Coño Almería Yo que sé No Mierda Lo he metido En otra batalla Ah Tienen tropas Soviéticas Por aquí Joder Ya es mala suerte Aquí perdemos El ataque Y esta sigue Aguantando Como una campeona 24 organización Todavía Pero el plan De la talla Ya es la habilidad De plan A mayor Para tener una Planificación Al 100 Esto Claro Pero es que no estoy Haciendo plan Debate Estoy haciendo Microgestión Realmente Pero bueno Buena idea Igualmente Vale El soviético Está defendiendo Eso O cualquier cosa Vale Este lo ganamos Creo Eso nos vamos A sacar unidades Vale Y aquí parece Que aguantamos También Estos hijos De puta Tío 19 Organización Vamos a necesitar Más tropas Aquí Ya os lo digo Vale La ofensiva Huesca La perdemos También 85 Por dios Santo Bendito Vale Creo que puedo Hacer que una Para el ataque Y atacarles De todos los frentes Supongo que eso Va a ser mejor Vale Es que es eso Chicos O sea Voy a hacer el plan De batalla Lo vería guay Pero vamos O sea Un poco Pillados de tiempo ¿Sabes? Vamos a ver si podemos Llegar con este Antes a Córdoba Es que esa tropa Soviética No sé De que bando Está realmente Firmes Van recuperando Puntuación y tal Menos 9 Aquí Vamos a mover Aquí Esta unidad Uff Vale Un poco Estresante Esto Pero Joder Si nos sale Bien Va a ser Increíble Tío Vale Esta Quinten Tira Málaga Ah Vale Porque le han Desembarcado Los anarquistas Aquí ¿O qué? Intentamos llegar A Alicante O van a tener Otro pase Vamos a intentar Llegar a Granada Con este El problema Van a ser Los anarquistas Entonces ¿No? O esto Ah claro Esto es la república ¿No? Estoy tonto yo No Estos son los Anarquistas Claro Esto es la república Vale 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 Hay un extract Usa los Cierto 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 Los tengo aquí Claro Lo estamos empleando En esta En este frente Están aquí Tío Y ahora si nos están Jodiendo Es que no es que tengamos Muchos aviones Realmente 15 de organización Quizás aguantamos Esto bien Tío Acabamos ganando La batalla De Oviedo No sé A ver Y quieras que no Aquí liberaremos Tropas ¿No? Y le vamos a estar dando De todos los frentes Por Dios Una puta unidad ¿Sabes? Nos está dando La navidad Esta está parada Aquí ¿No? Y esta Tampoco muere ¿Sabes? También la estamos Reventando Por todos lados Cuando empiezas La conquista De América Bueno, bueno Eso Ya Vamos Vamos por partes Porque es que Si no 81 Por Dios 23 de organización Es un poco exagerado Esto a veces ¿Eh? Que me están atacando Sin mucho éxito Se va a estampar No hombre No No me digas eso Que me deprimo Vale Tienen tropas en Sevilla Mala suerte Soviéticos además Bueno Hemos desembolsado esto ¿No? Al menos Buenas Osiris ¿Qué tal estáis? Todos Buenas a todos Por el amor De Cristo Bendito Tío Y esto que nos daba Esto es un bonus Brutal Más 5 de ataque ¿Sabes? Es brutal Pero claro Hay que conseguir sacarlo Vende a que reforzar Mejor Aquí podemos Aquí podemos Embolsar Realmente Aquí podemos hacer Un par de bolsas De hecho Que así Lo podríamos priorizar ¿No? Antes que tomar Puntos de victoria Porque si no cae Sevilla Que no va a caer De primeras ¿Sabes? ¿Sabes? Mira el nivel De rendición De la república Ojo El directorio Está en la mierda Tío Y España Está muy lejos El directorio Que le queda Hostia Me han tomado Aquí Esto es el directorio El directorio Llega a caer Oviedo Tío Se habrían rendido ¿Sabes? Pero bueno Un look ahí 88 21 Organización Todavía Hostia Huesca Oye Si se van de Huesca No le vamos a hacer el feo ¿No? Vamos a entretenerles ahí Y está igual Tío Está yo aquí Tres años 24 Organización My god ¿Cuánto tarda un tío? A estas que están ahí Tocadillas A ver si les conseguimos Hacer bajas Tira para Valencia y Malava Aquí están combatiendo A ver Vamos a matar primero a estos ¿Sabes? Yo creo Vamos a matar primero a estos Y ya nos metemos en otro asunto Tío Y iríamos a por lo de abajo ¿No? Que tengan ellos menos tropas O sea Al fin y al cabo Los voluntarios que nos pueden mandar Son limitados Quizás que no Aquí abajo tienen tropas Creo que no Vale Vale Vente aquí Ataca Aquí les embolsamos bastantes tropas Tío Bueno Pero vamos Como embolsamiento hay aquí ¿Sabes? Quiero decir que O aquí Que le estamos dando literalmente Por todas partes Ahí si los tenemos entretenidos No está mal Y aquí parece que han sacado tropas O sea que podríamos hacer quizá Una ofensiva ahí No utilizas las órdenes de ataque ¿Dónde están las órdenes de ataque? Tío Igual perdemos Tío O sea no sé a qué te refieres exactamente Con órdenes de ataque Los planes de batalla Es que si pongo los planes de batalla Se empiezan a mover solas las unidades Y me pongo muy nervioso Tío Hostia aquí Se viene embolsada ¿No? Que no sirve de mucho Como decimos Pero oye Es una embolsada Al fin y al cabo 65% Por Dios Si alguien multijugador Decide formar el imperio alemán Como es no alineado Te puede mandar divisiones Exacto Sí, sí Eso lo puede hacer ¿Y estas por qué se van ahora? Pues esto es un poco Lo que digo El plan de batalla ¿No? Que Que se Te empiezan a mover solas las unidades Y No juegas como quieres jugar ¿Sabes? Entonces aquí por ejemplo Me van a empezar a hacer mierda Porque Las unidades se han movido un poco Lo que yo les estaba diciendo Que hicieran ¿Sabes? Y aquí están moviendo ellos ¿O qué? ¿Qué cruz tío? Este puto juego a veces Una cosa macho No sé Aquí no quiero atacar ¿No? Ah que me han tomado la provincia Pues nada chicos Esto probablemente vaya a ser GG Esto está Está al 19% Wow Sí, esto probablemente va a ser GG Pero bueno Al menos lo hemos intentado tío Yo que sé Yo creo que he hecho una buena partida Así que Me quedo bastante Bastante tranquilo Buenas Roninwe Te dan bonus en batalla Pero la batalla Tiene que estar planificada ¿No? Si no está planificada Qué gracia tiene 16 puntos Este otro 91 Cruce de río Sin suministro Rodeados ¿Podéis iros a tomar por el culo? Por favor 6 condeos de organización Te va asomando un bonus O sea que yo a estos por ejemplo Les pongo que su objetivo Es tomar todo esto Y van a tener un bonus Solo por eso Y que estos su objetivos Es matar a este tío Que llevan 3 años Y van a tener un bonus No Tienen que estar días parados Uf Pues no sé si lo vamos a poder hacer Yo en verdad Aquí sacaría gente Que yo que sé esto No tiene mucho futuro Que igual Podríamos llevar una unidad Hasta Barcelona Quizá Va a ser increíble No sé si puedo hacer Que corra más De algún modo 85 74 ¿Sabes qué pasó con Ermex? Estuvimos jugando el otro día Con él Es absurdo que una división No muera Ya tío Estoy bastante de acuerdo Con eso Pero bueno Aquí lo estamos sufriendo 82% Hay igual Están entretenidos Todos los anarquistas Nada Aquí me van a pillar 100% Y aquí me van a tomar Territorio A ver Quizá cuando saquemos El siguiente bonus Vamos volando O algo así ¿Sabes? Pero como de momento No es el caso Y los 99% Lo he visto rápido Tío Pero esto del norte Me ha jodido mucho Tío Porque han aguantado Una provincia A lo que no estaba escrito ¿Sabes? Bueno Y esta ¿Qué coño? ¿Sabes? O sea Si es por quejarnos 18 De organización Madre de Dios Hermoso Van corriendo A defender Pero si Hay alguna unidad Más aquí Hubiéramos podido Tomar Barcelona Pero bueno Mal focus Supongo Esta está en Ojo 9 con 8 Ojo Si esta llegase a tiempo Pero es que no va a llegar Y estos estarán sin suministros Tío Es que en verdad Eso está muy bien Si vamos insistiendo ahí Alex Jumilla Que le podemos parar Que le podemos parar ¿Vale? Vale Vale Aguantad ese ataque Cuando tenemos Barcelona Y Gerona Vamos volando Y Tortosa ¿Eh? Va Esperanza A ver me compré El derecha El verte jugarlo ¿Te está molando? Espero que Te esté molando Tío Hostia El problema es Oviedo No porque Esto es el directorio Estos son los anarquistas Y les va a quedar Pamplona Tío Claro que tampoco Estamos poniendo Los planes en marcha Realmente ¿No? O sea si pongo eso ahí Vale Igual tienen los anarquistas Todas sus tropas Entretenidas Buah Sería brutal Si ganamos la guerra Así Me parto el culo Tío Barcelona Carlista Veremos Veremos No voy a vender La piel de los Antes de cazarlo Ataca aquí tú Que no se muevan Coño Vale Aquí tienen tropas Entretenidas Aquí deberían estar Palmando Aquí también Ahí supongo que no Métete ahí tío Por dios Que no nos tomen más terreno Que luego va a ser un coñazo Conquistar todo eso Oye Esto estaba ya sin suministro Por dios santo Tío Para una puta unidad Y tenemos aquí cuatro Todos estos los vamos a destinar Al norte Aunque sea en plan De contención Y tienen gente en Barcelona Vale Pero igual podemos llevar refuerzos Igual este llega tío Aunque claro Esto es lo de siempre ¿No? Aunque Aún Con todo esto Es bastante roe Hostia que me están atacando aquí No porque esta se ha movido El cabronazo tío Bueno así deberíamos llegar No se mueve Mierda puta Mierda puta Que cagada tío Porque se ha movido Es que os lo juro tío El puto plan de batalla tío Ha movido la unidad sola Y ahora se va a retirar aquí Va a estar sin moral Ay dios santo Este puto juego eh Venga 98 Esta tiene que estar muerta Desde hace 33 años Por dios Uno Estás muerta coño Es que Me tilteo Los vas a embolsar No No los voy a embolsar Porque es que esta puta unidad Se ha movido tío Eso es lo que ha pasado Dios santo tío Guarden las distancias Y esto Es increíble 17 gol La cantidad de tropas Que me están metiendo aquí Los nazis Y todo el mundo Bueno 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 Ojo Y si intentamos Rusear Sevilla tío No es más inteligente No es más inteligente Claro que es jugársela tío Y esto no me lo puedo Permitir perder Y tomando video Capitularía el Si si para Asturias Tenéis razón Vale si vamos a mandarlos A Asturias Es que si no es jugársela Mucho tío Y aquí parece que No están muy atentos Aquí podría palmar Bastante gente Si Si decide la IA Que palman Bueno están En la organización ya Quizá Asistemos un milagro En el día de hoy Y todo Vale Dime que llegas A parar el ataque Por Barcelona Igual han movido la tropa Vale sistema básico De disparo Eh Aún no tenemos esto Uff Vamos a por Antitanques Ojo Ojo que no hay nadie En Barcelona tío Vale No me quiero emocionar Mucho Porque este juego Luego te da sorpresas Y tal Pero ojo Joder Podría quedar Barcelona Tienen que Que continuar Estos ataques Están entretenidos Y estos están aquí Free falling Por dios santo Acabad con esta Con este sufrimiento Coño 90% Tío 1 con 2 Let's go Están trayendo más tropas Con 16 Puedes defender el frente Asturiano Bien Ya Si llegan a tiempo Y eso Que bueno Van a su paso Así que Que van a tomar Todo lo que quieran Y más Cuando llega tío Joder macho No 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 Tío Hostia puta Tío Joder Es que Ah Me saca de quicio Este puto juego A veces Tío Verás Como no En este tiempo Ahora me voy a cagar Tiene más Intentación Que nosotros Tío A ver Mercenal Es un comandante Y una mujer Si General Lina Odena Ponles que vayan en tren Es que habían movido Las Habían movido Las tropas Tío Ahora esto Yo no sé Si lo vamos a ganar 82% Tío Bueno a ver si les paramos Al menos Sabes Que les de tiempo Estos a llegar Ah Son durísimos Los putos nazis Vale Tío Estos tendrían que morir Por el amor de dios Esto le baja la organización 6 con 8 No sé si le baja La organización 17 Esta está altísima O sea altísima Estaría baja Pero como Esto ya sabéis Como va Pues Nada Cuando empiecen a tomar terreno Estamos jodidos Nada Estamos jugando En muchos frentes Vale No tío No os mováis Coño Y Bilbao Me van a tomar Bilbao Tío Y me van a liberar esto Es que me van a liberar Pamplona Tío Venga coño Espabilad Por dios Es que No No están espabilando Cae Pamplona Va a Barcelona Que digo No creo que le baste ¿No? Buah No 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 va a bastar Ni de coño A ver si llegan Estos Tío A ver Barcelona parece que cae Tío Pero no sé Si va a ser suficiente Igual tiene que caer Gerona también 80% Aquí están Están de gratis No mierda Me he retirado Es que me están metiendo Una cantidad de tropas Si hay tanques de la gran guerra Te sube el ataque suave Vale Pero no sé Si no tengo industria Yo ahora Para hacer tanques De la gran guerra Creo 15 Estos tendrían que estar muertos También Pero bueno Vale A por Gerona Por dios A ver si Palman los anarquistas Tío Nos quitamos un problema Esto es una historia De superación Spielberg Spielberg ¿Quieres Que te narre Mi película? Tratado de Murcia Vale Vale Jesús bendito Tío Me cago en la puta Vale MVP este tío Que han sido La primera división De montaña No nos dicen De donde son No Hay otras que lo dicen Vale Pues por un lado Podríamos dejar Estas tropas Para rusiar el sur O intentar Contener más fuerte El norte Que es el gran problema Porque esto yo creo Que a la larga Lo vamos a acabar ganando Pero aquí A River Neitamos más gente ¿No? Estas provincias Casi me da inclusión Un poco igual Tomarlas ¿No? El objetivo Completado ¿Cuánto llevamos De capítulo? Hostia Llevamos 46 minutos Vale voy a dejar por aquí este Tercer capítulo Y ahora Empezaremos a hablar El cuarto Hasta el siguiente Chao chao